El día de ayer, a las 18 horas, se manifestó un homicidio, un hecho criminal en Cuernavaca, Morelos, donde fue asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez. Su escolta fue herido y en ese evento que se dio afuera de una farmacia en Cuernavaca, haya diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagatoria. Ya hay una activación de parte de las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad pública, pero sí queremos señalar que a partir de la información que se tiene, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político. La hoy victimada Gabriela Marín Sánchez apenas en julio del presente año había asumido el cargo de diputada local, plurinominal, al fallecer otro integrante de esta legislatura y hubo diferentes litigios conforme a este hecho de asumir la diputación. Vamos a seguir informando y en coordinación con las autoridades correspondientes.